Estas cinco malas costumbres te mantendrán pobre para siempre. En un tranquilo pueblo del Tíbet, un anciano monje se reunía cada mañana con jóvenes discípulos ansiosos por aprender los secretos de la prosperidad. La verdadera riqueza. Comenzaba diciendo con una voz serena que parecía resonar con las montañas circundantes. No reside en cuanto oro o dinero puedas acumular. Sino en las costumbres que cultivas a lo largo de tu vida. Hoy, inspirados por esa milenaria sabiduría, exploraremos cinco malas costumbres que podrían estar cerrando las puertas a tu prosperidad. Y cómo cambiarlas para forjar un camino hacia una vida plena y rica en todos los sentidos. Las cien personas más ricas ganaron su primer millón a la edad de 37 años en promedio. Les tomó 37 años ganar un millón de dólares. Pero mucho menos tiempo para ganar su segundo millón o incluso sus primeros mil millones de dólares. Warren Buffett es un gran ejemplo. Ganó su primer millón a la edad de 30 años y en sólo 25 años lo hizo crecer hasta mil millones de dólares. Y créanme, hay una diferencia enorme y astronómica entre un millón y mil millones. Esa es la diferencia entre volar en un negocio y ser propietario de un jet privado. El verdadero desafío es cruzar un cierto umbral. Una vez que lo cruzas, ganar más dinero se vuelve mucho más fácil. Incluso si Warren Buffett gana el 1% de sus inversiones anualmente, eso sigue siendo más de mil millones de dólares. Literalmente puede gastar mil millones de dólares al año, comprar un yate nuevo, un avión nuevo cada año, y aún así eso no afectaría su riqueza en absoluto. Entonces, la razón por la que la mayoría de las personas no se hacen ricas es que se vuelven flexibles con el dinero demasiado pronto. Si se hubieran esforzado un poco más e invertido ese dinero, se habrían vuelto financieramente independientes mucho más rápido. Sin embargo, la vida a menudo transcurre de tal manera que sus gastos crecen constantemente, especialmente cuando se forma una familia. Pero, ¿cómo es posible que todavía haya personas que crean familias pero terminan siendo millonarias o incluso multimillonarias? Esto se debe a que evitan algunos malos hábitos económicos fundamentales que mantienen a la gente pobre. Cometer un grave error financiero no siempre es gran cosa, pero cuando se convierte en un hábito, es cuando estás jodido. Entonces es cuando sabes que estás en camino de arruinarte. Entonces, echemos un vistazo a cinco hábitos financieros que mantienen a la mayoría de las personas en quiebra. Si estás listo, dale me gusta a este video y comencemos con el primero. Ser reactivo Un ejemplo perfecto es alguien que de repente empieza a hacer ejercicio porque su salud se ha deteriorado tanto que si no empieza a comer sano, no sobrevivirá por mucho tiempo. Pero espera un segundo, ¿cuál es el problema con eso? ¿No es así como se supone que debe ser la vida? Absolutamente no. Por eso tenemos gente reactiva por un lado y proactiva por el otro. Las personas proactivas no dejan que las circunstancias que las rodean dicten sus decisiones. Quieren tener una rutina matutina productiva, así que la hacen sin importar si es lunes o domingo. No esperan hasta tener sobrepeso para empezar a ir al gimnasio, sino que planifican cómo mantenerse saludables de todos modos. Si sigues reaccionando a lo que está sucediendo, te dejarás llevar y descubrirás que has desperdiciado tu vida. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el dinero? ¿Sabes por qué la gente desperdicia dinero? ¿Por qué la gente compra constantemente cosas que no necesita? ¿Por qué se emocionaron y derrocharon una cantidad excesiva de dinero en esto o aquello? ¿Con qué frecuencia he visto a jóvenes comprando autos caros con deudas porque su amigo conduce un buen auto? No tengo nada en contra de los coches bonitos. Ojalá todos los que vean este video acaben conduciendo un Ferrari. Pero tomaste esa decisión reaccionando a que tu amigo compró un auto nuevo y no porque sea la mejor decisión para ti ahora. Esto no ocurre solo con el dinero sino con la vida en general. Las personas van y aceptan dos trabajos para poder permitirse un estilo de vida que ni siquiera quieren, pero sienten que deben cumplir ciertas expectativas. Si fuera pobre y apenas pudiera pagar las cuentas, lo primero que haría es asegurarme de tener suficiente tiempo libre para pensar y aprender que me hará rico en lugar de trabajar 12. Horas en McDonald's. Sí, trabajar 12 horas en McDonald's me permitirá conseguir el último iPhone, sí, conduciré un coche, pero ¿cuál es el objetivo final? ¿A dónde voy? Preferiría conservar el mismo iPhone durante 4 o 5 años, comer comida sencilla durante unos años, compartir apartamento con amigos, pero tener mucho tiempo para aprender habilidades que me permitirán ganar mucho más dinero en el futuro que trabajar en McDonald's durante el resto de mi vida. No amarte lo suficiente, hoy en día, todo el mundo habla del amor y de que solo el amor salvará al mundo. Pero, francamente, la mayoría de las personas no se aman verdaderamente a sí mismas y ni siquiera entienden lo que significa amarse a uno mismo. Si realmente te amaras a ti mismo, hoy ya serías millonario y conducirías un Ferrari. Déjame decirte ahora lo que significa amarte a ti mismo, escríbelo. Amarte a ti mismo significa ponerte a ti mismo y a tu vida en la máxima prioridad. La vida no es un videojuego en el que tienes 10 vidas. Cuando mueres, todo se acaba y no tienes una segunda oportunidad. No hay códigos de trucos para revertir eso. No me importa lo que hagas o cuánto dinero ganes, una vez que pases los 20, nunca los volverás a tener. Una vez tal como pasó, se acabó y nunca recuperarás ese tiempo. Incluso si tienes toda la riqueza del mundo, incluso si terminas siendo dueño del universo entero, te prometo que morirás y nadie podrá salvarte. Cuando te amas de verdad, lo. Entiende si no pierdes horas y horas viendo programas inútiles de Netflix que no hacen más que arruinarte el cerebro o desplazarte por interminables TikToks. Imagínate si supieras que al final del día alguien te metería una bala en la mente. Si realmente supieras que este es tu último día, no lo desperdiciarías. Evitarías a las personas que te hacen perder el tiempo y evitarías innumerables videos de TikTok que solo consumen tu tiempo. Entonces, si no puedes recuperar tu tiempo, ¿por qué pierdes tanto tiempo? ¿Por qué actúas como si tuvieras miles de años de ventaja? Imagínate cómo sería tu vida si no hubieras perdido el tiempo en los últimos cinco años. Bueno, así será tu vida dentro de cinco años si aprendes a dejar de perder el tiempo. Soñar despierto. Marco Aurelio tiene una hermosa cita. Podrías ser bueno hoy, pero eliges mañana. Conoces esos momentos en los que empiezas a aprender una nueva habilidad o a trabajar en un nuevo proyecto y empiezas a imaginar cómo construirás un negocio multimillonario o incluso multimillonario. Lograrás un gran éxito y lograrás tus objetivos. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, te das cuenta de que las cosas no van tan bien como habías imaginado y te rindes. Esto sucede con demasiada frecuencia. Hoy en día, muchas personas tienen trabajos de oficina repetitivos o trabajan en trabajos como hacer café o en un almacén, donde desempeñan tareas en piloto automático, lo que permite que sus mentes sueñen despiertos sobre una vida diferente y más glamorosa. Está bien soñar con sus metas y aspiraciones, pero debes darte cuenta de que solo soñar no los hará realidad. Hacer realidades o sueños requiere tomar medidas hoy, no posponerlas para mañana, especialmente en el mundo actual con. Tanto entretenimiento a nuestro alrededor, es fácil distraerse con películas, programas de Netflix, YouTube y las redes sociales. Estas distracciones pueden alejarnos de actuar y desarrollar todo nuestro potencial. Estos entretenimientos interminables siguen empujándonos a vivir en nuestra imaginación. Vuelve a la realidad antes de que se te acabe el tiempo. Tienes la opción de actuar hoy, tomar medidas y trabajar para alcanzar tus sueños, en lugar de esperar un mañana que tal vez nunca llegue. Dejar que las cosas materialistas se apoderen de ti, vivir una vida de lujo es genial, conducir un Ferrari, vivir en una mansión, volar en privado. Pero ya sea que estés en un Ferrari o un Toyota, no puedes conducir a más de 85 millas por hora porque te multarán. Ambos automóviles realizan la misma función, que es llevarte de A a B. Cuando vinculas tu bienestar emocional y mental a cualquiera de estas cosas materialistas, te vuelves dependiente de ellas, aunque sirvan para el mismo propósito. ¿Cuánto desearías tener las cosas que ya tienes si las perdieras mañana? Por supuesto, hay necesidades, pero estarás perfectamente bien si vives sin ellas. No estoy diciendo que debas convertirte en monje y renunciar a todo lo que tienes, sino más bien desapegarte emocional y mentalmente. Cuando haces eso, dejas de correr detrás de los placeres cotidianos y comienzas a pensar en lo que realmente te motiva, lo que realmente te impulsa. Entonces es cuando la bestia que llevas dentro se desata y te vuelves hiperproductivo. Además, dejarás de gastar dinero en tantas cosas que en realidad no necesitas. Sacrificar el futuro por el bien del presente, si alguien de hace 100 años resucitara y observara cómo vivimos hoy, quedaría impresionado. No me refiero solo a lo lejos que ha llegado la tecnología, sino a lo impacientes que nos hemos vuelto, dispuestos a desperdiciar nuestro futuro por una vida un poco más cómoda. Todavía me sorprende cómo los jóvenes piden un préstamo para comprar un BMW de 50.000 dólares. Un coche es lo más inútil que jamás comprarás. Incluso si compras el último iPhone, no te culpo porque lo usas todo el tiempo. Llamas a la gente, revisas tus redes sociales, tal vez estés viendo este video ahora, incluso podrías trabajar a través de tu teléfono. Pero literalmente usas tu auto para ir al trabajo y luego regresas a casa y tal vez un par de veces durante el fin de semana. Está literalmente estacionado el 95% del tiempo. Entonces estás eligiendo pasar un número X de semanas trabajando en un trabajo que odias para poder permitirte este BMW que no necesitas y luego te quejas de que estás arruinado. Quejas de que estás arruinado. Si no te das cuenta del problema, no puedo ayudarte. Estás literalmente en camino de quedar atrapado en una trampa de deuda y seguir siendo pobre para siempre. Vive el presente, aprovechalo al máximo, pero nunca pidas un préstamo para tener una vida más cómoda hoy a cambio de sacrificar tu futuro. Si te has dado cuenta, no todos estos hábitos están directamente relacionados con el dinero. Pero estos hábitos te arrastran directa o indirectamente hacia abajo, te empujan a tomar malas decisiones financieras. Si te deshaces de ellos o los reemplazas con buenos hábitos positivos, lo cual es más fácil y mejor, seguramente comenzarás a avanzar hacia la independencia financiera. Eso es todo por hoy. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo.